El Día del Amor y la Mitad es lo más bello, el amor, y la mitad es cuando son sinceras. Solo le pedimos al pueblo dominicano que nos llevemos unidos con amor, paz y armonía. Es un día muy bonito donde la pareja se usa más amor, también es un día comercial, ya la gente ha usado eso como cuestión de regalo. Antes era más bonito, más humilde, ahora es más comercial que amor. Bueno, que está muy animado y la gente anda de colores con motivo de San Valentín. Que la persona debe amarse más que todos los días, igual, que debe de haber amor todos los días en San Valentín. Creemos que este es un hermoso día, donde la persona, no solamente los que tienen un interés de amor se regalan, sino que todos amigos, vecinos y los que tienen amores. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!